Delitos informáticos de la Policía Nacional reporta un robo masivo de cuentas de WhatsApp por parte de delincuentes que se hacen pasar por técnicos de empresas de telefonía celulares. A nivel nacional se están advirtiendo a través de los departamentos de delitos informáticos, tanto de la Fiscalía y de Público como de la Policía Nacional, sobre esta situación de las llamadas extorsivas y otros. También tenemos varias denuncias de esta, para ese sentido, de gente que lamentablemente cae en el tipo de extorsiones, ya que estos extorsionadores embaucan a sus víctimas. Y por lo general, están llamando de las penitenciarias, también se están hackeando los WhatsApp de la gente, cuentas de WhatsApp, y a través de eso también se están solicitando montos de dinero de aquella persona, haciéndose pasar por la persona dueña de esa cuenta de WhatsApp. Y ya empiezan a pedir dinero a sus amigos, contactos familiares, ya que esa cuenta de WhatsApp fue hackeada. WhatsApp Chile nuevamente, ya que también es otro modo operativo que están llamando y se hacen pasar por funcionarios o desplegados de telefonías, de cualquiera de las telefonías que se pasa por ellos, y dicen que van a actualizar cuentas. La gente cae en eso, ¿verdad? Generalmente sí reciben ese tipo de llamados, ya sea haciéndose pasar por funcionarios de empresas de telefonía o también de bancos. Cerciorarse, cerciorarse primeramente con su banco o con su telefonía, si eso es así. Generalmente, obviamente nunca, y yo siempre advierto también que no se piden datos personales por estos medios. ¿Dónde pueden realizar las denuncias las personas que reciban este tipo de llamadas? Ante la comisaría más cercana, también puede hacerlo ante el Ministerio Público, y si es que en la localidad donde viven hay una unidad de antisecuestros, en el tema de esa extorsión, por ejemplo, sería importante hacerlas ahí. Recomiendan no dar su identidad bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos pedir los números de confirmación y consultar a la telefonía. Recomiendan no dar su identidad.